La modesta boda de mil invitados que está preparando la curvilínea actriz Kim Kardashian está dando que hablar y no precisamente porque genere interés mediático en sí, sino porque la contrayente está vendiendo su enlace cada vez que tiene oportunidad. Esta vez América y el resto del mundo será testigo a través de la televisión de los detalles de la ceremonia más esperada en la comunidad de Montecito, California, donde se está gestando celebrar el evento. Al parecer Kardashian se ha apuntado al carro de los reality show y protagonizará un programa que contará con el nada empalagoso nombre de El cuento de hadas de Kim, un sueño hecho realidad. Así todo Norteamérica y parte del extranjero contará con el privilegio de asistir a los lujosos acontecimientos que está preparando Kardashian. Eso sí, ella se encargará solo de retransmitirlo, porque según cuenta un familiar de la actriz, es la madre de Kiss Humphrey y su novio la que está encargada de toda la parafernalia necesaria para la boda, mientras que la estrella de Hollywood se guarda sus curvas para los platos de televisión. Kim y su novio se conocieron hace solo seis meses, pero parece que la llama del amor y del compromiso les ha embaucado hasta el punto de celebrar la boda lo antes posible. Ahora solo queda encontrar el sitio, algo que aún no está elegido definitivamente, ya que es la propia Kardashian la que se ocupará de elegirlo. Pero lo que sí se sabe es que los mil invitados que acudirán a la boda deberán prepararse para pocas sorpresas, porque para la esperada fecha no quedará ni un solo detalle que la actriz no haya adelantado en su reality show.